hola amigos nuevamente con ustedes en esta oportunidad continuando con nuestra sección de postres vamos a presentarles el mazamorra de quinoa los ingredientes la quinoa ya debidamente lavada con bastante agua varias veces frotando para que salga su amargor y ese color blanquecino que no es agradable azúcar tenemos media taza tres cuartos de taza de leche en esta oportunidad vamos a echarle chancaca media tapa de chancaca dos rajas de canela seis clavitos de olor 200 gramos aproximadamente de pasas tres cucharadas de maicena que puede ser también chuño o harina que va a servir para empezar nuestra mazamorra tenemos la esencia de vainilla y opcional la leche condensada entonces vamos a comenzar con la cocción de nuestra quinoa ya tenemos el agua a punto de hervir nuestra quinoa 200 gramos estamos echando al litro y medio de agua para hervir vamos a echar toda la quinoa ya echamos la quinoa 200 gramos en litro y medio de agua vamos a echarle dos rajas de canela ya 6 clavos de olor y vamos a dejar que hierva aproximadamente por 15 minutos hasta que reviente nuestra quinoa ya amigos tenemos nuestra quinoa que ha reventado entonces estamos a punto de echar nuestra chancaca chancaca que es la chancaca es el jugo de la caña de azúcar procesado y echado en moldes que lo venden en las tiendas o en el mercado donde se vende especerías ya a continuación vamos a mover para que se derrita o disuelva nuestra chancaca nuestra chancaca sigamos moviendo y vamos a echar también nuestra azúcar en la proporción ya indicada vamos moviendo hasta que se disuelva la chancaca que le va a dar un color y un sabor agradable amigos no se olviden de darme like a este vídeo en mi canal de youtube y suscribirse para que vaya a estarán llegando los vídeos que vamos preparando con los diversos potajes peruanos vamos a agregarle las pasas y seguir moviendo hasta que se disuelva la chancaca la chancaca como tiene también dulce vamos a probar después y ver si es necesario agregar más azúcar o quedarnos con lo que ya hemos echado como de recordar en cuanto el azúcar la sal es opcional no hay una regla exacta de acuerdo al gusto del consumidor o del que prepare el potaje la chancaca la chancaca disuelta vamos a probar el dulce de nuestra quinoa en este caso ya está bien el dulce a continuación vamos a disolver nuestra maicena en un poco de agua para agregar a nuestra quinoa y que se espese a ver ya está disuelta vamos a echar a nuestra mazador la nuestra mazorra vamos a mover tiene un hervor A continuación vamos a agregarle nuestra leche Ya, verán ustedes Se espesó Está correcto en su punto Vamos a dejar que de un hervor Se moviendo para que no se queme nuestra mazamorra de quinoa Como ya sabemos la quinoa es un alimento nutritivo Tanto para los niños, los adolescentes, los adultos mayores Y es originario de nuestro Perú A continuación vamos a echar Una cucharada De esencia de vainilla Que le va a dar un agradable sabor Esperamos que de un hervor Y listo Apagamos el fuego Y vamos a regresar Cuando ya lo sirvamos A nuestras dulceras No se olviden Darme like a este video Y suscribirse a mi canal de Youtube Cocinando con Beto Ya tenemos Nuestra mazamorra de quinoa Con chancaca y con leche 200 gramos de quinoa Nos ha permitido preparar 6 porciones de mazamorra A continuación Vamos a echarle la canela molida Y vamos a agregarle Nuestra leche condensada Es opcional Por eso vamos a agregarle solamente a uno de los platos Tenemos entonces nuestra mazamorra de quinoa Y espero que deguste este postre Hasta otra oportunidad ¡Suscríbete al canal!